Veamos ahora la última actualización del pronóstico del tiempo en el país. Llega la tarde al Caribe colombiano y en esta ocasión las lluvias se esperan en Magdalena, Cesar y Córdoba. El resto de la zona permanecerá con cielo cubierto. Pocos cambios se podrán observar en el archipiélago de San Andrés y Providencia durante la tarde, donde persisten las condiciones secas y el cielo semicubierto. En el Pacífico reinarán las nubes y las lluvias intensas, sobre todo en sectores de Chocó, Cauca, Nariño y Valle. En el centro del país las lluvias caerán en Caldas, Luzaralda, Quindío, Cundinamarca, Tolima, Huila y Antioquia. El resto de la zona promete cielo nublado. Aunque el tiempo seco se tomará la orinofía durante la jornada, no se descartan lluvias ligeras en el pie de Monte de Meta. En la Amazonía las lluvias fuertes se prevén en Guaviare, Amazonas y Baupés, mientras que en Caquetá y Putumayo se anuncian precipitaciones leves. Por último, los pronósticos en la capital anuncian tiempo nublado y precipitaciones ligeras en el occidente de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Persisten niveles bajos en el sistema de ciénagas y caños asociados al río San Jorge. Atención a las posibles crecientes en el río Upía y Túa. Alerta roja por probabilidad de incendios en norte de Santander, La Guajira, Atlántico y Magdalena. Por posibles deslizamientos se presenta alerta roja en Nariño, Chocó, Antioquia y Cauca. Alerta naranja por tiempo lluvioso en la cuenca del Océano Pacífico. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.